A mi pregunta es que tenemos una situación en la que la ida de Merkel deja a Alemania sin capacidad de lideranza. Por eso mi pregunta es si Macron no está haciendo un giro golista. Así como el atlantismo en los años 50 construyó alianza Francia-Alemania dentro de la OTAN o mercado común, ahora que alianza Francia-Alemania no va a dar porque Alemania está virando para el atlantismo, la posibilidad de volver para la hipótesis de gol, Francia-Rúcia. Es una buena pregunta, Fior, porque ahora estamos viendo la posibilidad de que es algo que no vimos hasta algunos meses. Exactamente. Por ejemplo, hay una conversa de bastidores, serísima, que no vaza para la media, yo ya escribí sobre eso lateralmente, no puede ser taxativamente, que es justamente un revival posible de una entente cordial estratégica Rússia-Alemania. Eso es discutido en altísimos niveles por diplomatas, por businessmen, etc. Y es, nadie puede vazar nada a respecto, a que punto, a que nivel están discutiendo, las posibilidades reales, exactamente. Esa es, exactamente. Al mismo tiempo ahora, a gente entra ya en un vetor paralelo. Si, veja bien, y ese C es gigantesco, falta un mes, desculpe, falta casi un año para las elecciones presidenciarias francesas. Al mismo tiempo, nadie sabe lo que va a sucederar, todo es posible. Desde Macron em concorrer, desde un segundo turno Macron-Marine, y la posibilidad de una victoria de Marine, que ahora ya no es más lo que era hasta algunos años atrás. Un anatema total. Entonces, nadie sabe. Y el gobierno, entre aspas, Macron, hay mucha gente escapa del Titanic, Esto escuchamos también de off en París, que nadie más acredita en esta historia, no acredita no solo en él como en este partido fantasma. Si ellos vengan una posibilidad, y eso ellos van a esperar las elecciones alemánas, si ellos vengan que en las elecciones alemánas va a dar una presencia desproporcional, digamos, vice-chancelaria, por ejemplo, de Annabella Gruner, que es la quinta coluna woke americana dentro de la Alemania, ¿qué los franceses van a hacer? Ellos van a pegar via golista, que es lo que usted está hablando ahora a poco, exactamente. Ok, vamos reativar todos nuestros canales con la Rusia. Y ahí, ¿qué eso va a significar en términos de Bruxelas? El split definitivo de la Unión Europea, que es esta bola que viene siendo cantada también hace años, pero que falta alguien llegar a marca del pénalte y vencer a angústia del goleiro. ¿De quién era el filme? ¿Era el de Fassbinder o de Werner Herzog? A angústia del goleiro en la marca del pénalte. Bueno, se les van a lembrar. Era una historia de un escritor argentino. Sí, sí, exactamente, pero fue filmada por un alemán, ¿vió? Es eso, es eso, sí. Bueno, entonces, la angústia del goleiro en la marca del pénalte ahora es saber quién es que va a chutar la bola y hacer el gol, ¿os alemánes o los franceses? Y el goleiro, evidentemente, es ese arcabuoso de la Unión Europea, que ya está sobre fuego cerrado del OTAN. Y ahí es que a gente entra en un tema que yo quería explorar. ¡Ché! Tengo 10 minutos. Que es uno de los temas principales de la semana. Es lo que realmente sucedió en el G7 de los ministros de Relaciones Exteriores. Veja bien. ¿Quién era el anfitrión? Los ingleses. ¿Qué que ellos querían? La pauta inicial de ellos. Una condenación irrestrita de agresión rusa. O sea, ellos querían no solo containment de China, pero en la pauta de discusiones era una resolución final, donde estaría escrito en la resolución final, después del final del summit, una condenación explícita de agresión rusa, y tal vez con algunas medidas prácticas que incluíssem otras sanciones, inclusive. ¿Quién era el anfitrión de los otros seis? Eso es lo más extraordinario. Eso no va a leer en el New York Times o en Le Monde. Ellos fueron bombardeados, inclusive, por los americanos. Y eso es que es extraordinario en la historia, Arturo. ¿Por qué? Porque lo más importante para los americanos en el momento es... 15 de junio y 16 de junio. ¿Qué que va a suceder entre 15 de junio y 16 de junio? O tal famoso, ya decantado, loado, cúpula, Putin, boneco de pano. Ya está prácticamente definido con data. Entonces, esa es la preocupación número uno de los americanos. ¿Dónde? ¿En Finlándia o en Austria? ¿No? ¿No? ¿Nigén sabe lo que va a suceder? ¿Nigén sabe lo que va a ser esa cúpula? ¿Nigén sabe lo que va a entender de punto? ¿O si es leer el teleprompter, si es capaz de discutir cualquier cosa que sea con Putin? Bueno, pero desde el punto de vista del arcabuoso de seguridad nacional, Jake Sullivan, Blinken y otros del National Security Council, ok, vamos a jugar todas nuestras fichas en este encuentro y vamos a ver si algo positivo para nosotros, império. Entonces eso pasó hasta por encima de una declaración pré-G7, no se olvides que el mes que viene va a tener tres cúpulas en seguida, va a tener una cúpula del G7, una cúpula del OTAN y una cúpula de la Unión Europea-Estados Unidos, las tres en sequencia con la viaje del boneco de pano para la Europa, y en medio de esta historia toda va a tener el Putin-Biden-Summit. Eso da una idea para ustedes todos, justamente lo que ustedes no van a leer en media ninguna, como el juego es mucho más pesado que el propio G7 y que la propia Unión Europea. O sea, los americanos están pensando, los americanos cuando digo es el combo atrás de Biden, ellos están pensando que esta cúpula va a definir lo que acontece en los próximos, si o, bueno, hasta el fin, no va a ser, va a ser Biden-Harris, hasta el fin de Biden-Harris. ¿Cuál la relación de ellos con la Rússia? ¿Cuál el paradigma? ¿Cuál los parámetros? ¿Cuál los parámetros? ¿Cuál va a ser orientar en los próximos casi cuatro años? Y los russos están llevando a serio también. El hecho de que ellos están llevando a serio es que no están hablando mucho de nada. Está vazando mucho poco a cosa en la propia media russa, en russo inclusive, no solo en inglés, en russo. O sea, va a tener un showdown, tipo tiroteiro, ok, corral, pesado el mes que viene. Y eso pasa por encima de cualquier otra consideración. Por eso que ahora está todo el mundo en un estado anticipatorio. Los franceses no pueden hacer nada radical, los alemanes no pueden hacer nada radical, los ingleses dicen, fíjate ahí, bulldog, fue lo que sucedió esta semana. Y los americanos y los russos, y los chineses quietos también. ¡Nos! El silencio estratosférico de China en estos últimos días es extraordinario. Ellos están solo viendo como esta tentativa americana, en realidad, de empenar el tabuleiro de nuevo. O que los americanos van a intentar hacer, probablemente, en junio, es Kissinger dividing rule de nuevo, porque afinal fue eso que el Kissinger habló para la turma del Biden. ¡Vamos intentar atrair los russos para quebrar la parcería estratégica de Rusia y China! Y ellos son tan idiotas que ellos dicen antecipadamente lo que quieren hacer! Entonces, por eso que esto es la cosa más importante que ocurrió en los últimos 10 días, o más o menos, en una semana. Y todo lo que va a ocurrir hasta junio es una espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!